Hola, bienvenidos a una nueva edición de VIP, el programa que te lleva a recorrer los lugares destacados y disfrutar de las actividades más placenteras del mundo de la vitivinicultura. Quédate ahí, mirá los avances. Y hoy en Vinos y Placeres una charla íntima, un mano a mano, con un reconocido y prestigioso enólogo mendocino Jorge Ricchitelli, que nos cuenta su historia, comparte su vasta experiencia y toda su trayectoria en el mundo de la vitivinicultura. Mira, no te la pierdas. Yo soy Jorge Ricchitelli, soy enólogo principal de Norton. Comencé mi casera en el año 69, después de haber cruzado los estudios en el Colegio Don Bosco de Rodeo del Medio, donde me recibí de enólogo. Y mi primer trabajo fue en Gargantini, donde hice mi primera zarma y que para mí fue una escuela, porque inicialmente era una bodega en su época de las más importantes de Mendoza. Fue una bodega que me marcó muchísimo en mi vida, porque toda mi familia trabajó ahí. Yo fui la cuarta generación que trabajó en Gargantini. Y bueno, yo la dejé muy bien y me fui a trabajar al norte argentino, a Cafayate, con Arnaldo Echad. Y trabajé allá como enólogo principal, 14 años. Y en el año 92 me contactaron de Bodega Norton para venir a trabajar como suenólogo con el grupo Swarovski a la bodega. Bueno, mi venida a Norton fue en el año 92, donde fui convocado por el grupo Swarovski para hacerme cargo de la parte de enología de la bodega. Fue para mí un paso muy importante en mi carrera, porque realmente venir de nuevo a Mendoza después de haber estado 14 años en Cafayate era como venir a jugar en la primera A. Recuerdo una anécdota con el dueño de Swarovski. Swarovski es la compañía que se encarga de los cristales. O sea, es como hablar de la máxima calidad de un cristal. Yo una vez estaba recorriendo la fábrica con el dueño y yo veía todo muy ordenado, todo verde, todo muy lindo. Y le hice como un chiste a Swarovski y le digo Jefe, usted acá se tiene que aburrir. Él se dio cuenta que yo le decía por lo lindo que estaba viendo todo, porque se tenía que aburrir o estresarse de tanta belleza que yo veía. Y me dijo una frase que me marcó un poco lo que fue mi vida en enología, que fue, Jorge, si quieres hacer calidad, rodéate de calidad. Y eso fue una enseñanza mayor que yo tuve de esta persona que quiero muchísimo. El Parc Hayat Mendoza y Bodega Estafil organizaron en Uvas Restaurants una noche de tapas y degustación. Estuvimos charlando con la representante de la bodega, Silvina Santi, quien nos contó sobre esta iniciativa y los vinos que se presentaron. Estamos contentos de estar acá presentando los productos. Tenemos, esta noche está estipulado tres vinos. Uno, arrancamos con un Malbec Rosé muy frutado, muy fresco, de la línea Gea. Es muy, muy, muy bueno. Se ha maridado acá junto con el chef con unas brusquetas, la verdad que muy, muy bueno. Y después el otro vino que tenemos es Estafile Cabernet Sauvignon. Es un vino ya más reserva, tiene 12 meses de paso por roble francés y americano que utilizan en la parte enológica. Y la verdad que tiene mucha estructura, tiene los fondos especiados típicos del Cabernet. Acá han preparado cosas muy interesantes combinadas con quesos, que creo que van a ir bárbaros, espero que a la gente les guste. La verdad que hay un ambiente muy lindo, muy agradable. Y para el final trajimos como sorpresa de Estafile uno de nuestros espumantes más reconocidos, que es el dulce natural. Que, bueno, el chef ha preparado acá unas cosas dulces muy buenas también para que se puedan disfrutar esta noche, ¿no? Hoy para el Rosé hicimos una tostadita de queso brí con un patecito casero y unas peritas, una compotita de peras, una tostadita de pan de campo. Y después para el Cabernet hicimos una moussaka de cordero con tomate que pega muy bien con el Cabernet Sauvignon. Y después para el espumante final, un poquito de unos ciguitos en almíbar y unos quesitos, algo bien sencillo para el espumante. Y son vinos fáciles de tomar, son vinos agradables, no son vinos aburridos, siempre en la copa te van a mostrar algo distinto, entonces creo que eso es la magia que tiene Estafile para mostrar. Nos vamos a un corte, quédate ahí que seguimos con mucho más de VIP. No importa cuántos ceros tengan en su cuenta, todos nuestros clientes son millonarios. Manejan autos importados, tienen propiedades en el exterior, mayordomos, practican equitación a menudo, se codean con artistas, van de banquete en banquete, siempre rodeados de mujeres jóvenes y hermosas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel tenemos un equipo de gente dedicado a hacerte las cosas más fáciles, porque sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está fuera de un banco. Te invitamos a conocer, descubrir y disfrutar un momento único en un lugar que sintetiza la historia de la vitivinicultura argentina. Bienvenidos a Bodega Norton. Viajá siempre, viajá con InterTouris, una empresa del grupo OSDE. Programa de Cabana Norton. 2 3 2 La 3 2 2 5 2 6 Gracias.